Hola amigos, toda la información deportiva en un solo video Antes que nada quiero recordarles que estamos haciendo un sorteo para cuando lleguemos a los 1000 suscriptores El ganador o ganadora se llevará un Funko Pop de James o Messi o Cristiano Ronaldo, suscríbete ¿El fin de Vélez en la I Mayor? Varios presidentes piden su renuncia Jorge Enrique Vélez podría tener las últimas horas contadas como presidente de la I Mayor En la mañana del martes, una gran parte de los clubes del fútbol profesional colombiano pidieron su renuncia El problema no es de ahora, la bola viene creciendo desde hace meses, desde la elección del canal Premium hasta el negocio de los derechos internacionales que nunca llegó Varios mandatarios se han cansado de los manejos y ciertas decisiones que han tomado un rumbo significativo en el fútbol profesional colombiano en los últimos años Sabemos que son 11 equipos que desde ya hace semanas se han declarado públicamente como la posición del dirigente Santiago Arias, otro caso James Rodríguez Santiago Arias está en plenitud como futbolista, tiene 28 años y llegó a Atlético de Madrid hace dos temporadas siendo el mejor jugador de la liga holandesa Sin embargo, Simeone ha venido perdiendo su confianza y en lo que va de la temporada solo ha participado en 11 encuentros La situación del colombiano es tan delicada esta temporada que su entrenador prefiere apostar por Bersalico cuando el croata acaba de salir de una intervención quirúrgica Al comenzar la temporada, el croata era la tercera opción pero ahora ha pasado al colombiano Santiago Arias y es la segunda opción y está peleando por el primer puesto Fútbolistas colombianas piden que no las dejen de lado durante la pandemia La incertidumbre de las futbolistas colombianas es absoluta Hoy ven y escuchan en los noticieros como se habla del regreso del fútbol masculino mientras que la realización de su torneo ni siquiera se ha hecho Somos muchas jugadoras que vivimos del fútbol y muchas familias también dependen de nosotros y de nuestros trabajos Entonces creo que no nos pueden dejar de lado Dice Carmen Rodallega, mundialista en Alemania 2011 con la selección Colombia femenina Ernesto Lucena El fútbol masculino vuelve en agosto y el fútbol femenino volvería en septiembre El fútbol profesional colombiano está de vuelta Así de claro lo ha dejado saber Ernesto Lucena, ministro del deporte Si bien primero anunció el regreso de los entrenamientos individuales en las sedes deportivas a partir del 8 de junio, este miércoles el jefe de cartera ha dado una nueva luz de esperanza en medio de la pandemia En diálogos con Caracol Radio, Lucena no solo confirmó el regreso del fútbol masculino para agosto sino que también se atrevió a decir que el fútbol femenino volverá en septiembre Angulo habla del regreso del fútbol profesional colombiano y envía mensaje a su afición El capitán del Deportivo Cali no ocultó su felicidad al saber de los entrenamientos individuales que regresarán el 8 de junio Estamos contentos y no vemos la hora de comenzar Habría firmado el capitán entre otras cosas En un día como hoy Romario marcó su primer gol con la selección verde-amarela Fue un 28 de mayo de 1987 en un partido amistoso cuando Romario tenía 21 años y jugaba en Vasco a gama Actualmente es el tercer máximo goleador con 55 goles Dato curioso del día, René Higuita anotó 4 goles de tiro libre al igual que Luis Delgado y Sebastián Viera Oficial Daniel Muñoz será transferido al GEN de Bélgica Así lo confirma Nacional a través de un comunicado En el que reveló que existe un acuerdo verbal por el jugador Al que dejarán partir por la difícil situación económica que tienen los verdolagas hoy No fue Porto ni Boca Junior, ni mucho menos Palmeiras o Flamenco Atlético Nacional transferirá Daniel Muñoz al GEN de Bélgica Con el que llegó un acuerdo en medio de los problemas que atraviesa el equipo Por el parón del fútbol en medio de la pandemia Bueno parceritos, espero que les haya gustado el video de hoy Denle like, suscríbanse y que Dios los bendiga ¡Suscríbanse y que Dios los bendiga!